Bueno, Don amigo yo, yo, yo te dano que yo... Yo ya, yo, fui con la Flores, ni lo que yo... Digo, amigo yo, como te llamo yo? ¿Cómo te llamo? Gabriel González. Gabriel González. Yo, compañero yo, yo, yo... No me vengo a aquí, yo, 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 yo... En la noche, mi casa es un neighbourhood. Yo, yo, yo... Yo, 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 yo... Y yo, 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 dije, yo, yo, yo... Yo, 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 yo... que está llegando a Villalobos, está con Don Antonio de Santa María de California, Don Antonio de Madera, Don Antonio de Tennessee, Don Antonio de Marila, Don Antonio de Mississippi, Don Antonio de Marmeno de Washington, Don Antonio de Oregón. Yo, 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 jornalito, yo singing a whoever, yo, yo, Emilio y Presidente, yo, yo, muchas, yo, no, yo, psycho, no, se, yo, y a Samuel, y a Giante Villanueva, yo, pues ahí ya lo no se, yo, no, se, yo, Jorge, a Giante Villanueva, yo, pues ahí ya lo no se, yo, y a César, y a Hé Maxquino, y a Morena, Morenita, Morena, morenita, morena encantadora Regálame besito, si quiera más de acuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame besito, si quiera más de acuerdo Porque me voy, me voy, porque si volveré Y aún no siente grata el mar y el pared Te sigue de camino, te hago una de mata Que vende mi balazo, si quiera más de acuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame besito, si quiera más de acuerdo Porque me voy, me voy, porque si volveré Y aún no siente grata el mar y el pared Porque me voy, me voy, porque si volveré Y aún no siente grata el mar y el pared Um, yeah, 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 yeah Regálame besito, ¿qué amigo? Jajaja